Este corazón mío, tan abierto y tan simple, es casi ya una fuente debajo de mi llanto. Es un dolor sentado más allá de la muerte, un dolor esperando, esperando, esperando. Todas las horas pasan con la muerte en los hombros, yo sola, quieta con mi sombra en los brazos. No me cesa en los ojos de golpear el crepúsculo, ni me tumba la vida como un árbol cansado. Este corazón mío, que ni él mismo se oye, que ni él mismo se siente, de tan mudo y tan largo. ¿Cuántas veces lo he visto por las sendas inútiles, recogiendo espejismos como un lago estrellado? Es un dolor sentado más allá de la muerte, dolor hecho de espigas y sueños desbandados. Creyéndome gaviota, verme partido el vuelo, dándome a las estrellas, encontrarme en los charcos. Yo que siempre creí desnudarme la angustia con solo echar mi alma a girar con los astros. Dios, oh, mi dolor sentado más allá de la muerte, este corazón tan mío, tan abierto, tan largo. Quiero pedir un fuerte aplauso para la persona que nos ha congregado aquí esta noche. De un modo cósmico, hoy nos encontramos para honrar su vida, para conocer y también para discutir, y por qué no, para honrar su trayectoria como literata y también para ver su ejemplo de vida desde diferentes perspectivas. Damas y caballeros, nos encontramos en este auditorio Manuel de Jesús Pereyó, del Centro Cultural Pereyó, en un panel y conversatorio sobre la vida de Julia de Burgos que hemos titulado Julia la Nuestra. Buenas noches. Se encuentra con nosotros la licenciada Julia Castillo, directora del Centro Cultural Pereyó. Un fuerte aplauso para ella. El director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enríquez Ureña, Diomedes Núñez Polanco. Buenas noches. Carmen Polanco, quien funge también como subdirectora de esta biblioteca. El rector de Centro de Altos Estudios de Puerto Rico, se encuentra esta noche con nosotros. Un placer tenerle por aquí. Y también destacado académico norteamericano, Nuncio de Phillips, se encuentra con nosotros. Doña Mirta Pimentel y Noemia Villar, Saúl Montero, gestores culturales, Doña Mirta, que también funge como directora provincial de cultura. Gracias también a los miembros de la Fundación Literaria Aníbal Montaño Flam, que se encuentran con nosotros. Luis Manuel Peguero, del Consejo Consultivo del Centro Cultural Pereyó. Gracias por su asistencia a los estudiantes del Colegio René Descartes. También los maestros del Liceo Aliro Paulino de Nizao, de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Y su centro, ubicado en Baní. También al director del Distrito Educativo 0304, José Andújar, que se encuentra con nosotros. Los miembros del Círculo Literario Infantil y Juvenil del Centro Cultural Pereyó. Y la recién inaugurada Sala Juvenil de Lectura, que también están presentes sus miembros aquí en la comunidad de Escondido. También del Colegio Bautista Cristiano nos están acompañando, amigos de la prensa, amigos del Centro Cultural Pereyó. Amigos, gestores culturales, artistas, personas que colaboran directamente con nuestras actividades. Es un placer tenerles en el Centro Cultural Pereyó. Una debida mención especial les hará la escritora Chiqui Vicioso al iniciar este panel. Pero antes de este momento protocolar, vamos a invitar a este podio a la licenciada Julia Castillo, directora del Centro Cultural Pereyó, para sus palabras de introducción y bienvenida. Un fuerte aplauso para ella. Muy buenas noches a todos y a todas. Yo estoy muy emocionada, cosa que no me ocurre mucho en este podio, como lo saben mis colegas, van y lejos. Pero debo mencionar que en el año 1982 ya yo había leído toda la obra de Julia de Burgos. Y la hice mía y la llevo conmigo desde entonces. Pero esa no es la verdadera razón por la cual ella está aquí en estos momentos y su espíritu siempre ha estado dentro de mí. Es realmente Andrea Evangelina la que le abre las puertas de Baní a Julia. Y es a través de Chiqui Vicioso. Y lo digo porque esta noche, muy especial, mágica para mí y para todos los que estamos aquí, se debe a Andrea Evangelina y a Chiqui Vicioso, que cuando estábamos montando la obra de teatro, de la cual este centro cultural fue sede y testigo. Ahí se fraguó este evento que estamos viviendo esta noche. Chiqui se pudo. Chiqui me decía, no sé si se va a poder lo que yo estoy tratando de hacer, de juntar las tres islas, las tres islas de habla hispana, las tres islas que amó Julia y que amaron a Julia. Juntarlas y a esas personas valiosas que durante toda su vida han tratado de que Julia se conozca, aunque la historia trate de borrarla. Yo no sé si yo voy a poder hacerlo, Julia, me decía. Y yo le dije, sí, tú puedes. Claro que puedes. Si pudiste traer a Andrea Evangelina a Baní, a Andrea Evangelina, también una mujer que la historia trató de borrarla, una mujer nuestra, una mujer que sufrió, al igual que Julia, sí vamos a poder atraer a Julia y lo hicimos, Chiqui. We got it. A doña Daisy, cuando me dijo que uno de sus sueños y de su deseo era que fuese doña Daisy Coco de Filippis la que realmente de su boca como dominicana representara el espíritu de Julia, le dije, sí, yo a esa señora la conozco. Yo estuve en una de sus famosas tertulias en su casa en el año 1992. Nuncios sí, yo comí mucha comida ese día, me aproveché. Esas tertulias famosas de las cuales han salido las grandes escritoras dominicanas de la diáspora en Nueva York, gracias a ustedes dos, al amor que ustedes le tienen a este pueblo dominicano y a su pasión, a su fe en que las mujeres sí pueden, las mujeres sí pueden sacar de adentro su dolor y lanzar su grito al mundo a través de la literatura. El aporte de ustedes dos es invaluable, ni siquiera ustedes se dan cuenta. Yo estuve en su casa en el año 1992, claro, era más joven, pelo negro, y estaba terminando mi maestría en la Universidad de Colombia, haciendo mi tesis ya en gestión cultural y me llevó a su casa de la mano un domingo que fuimos las dos con mucha hambre, yo no sé si fuimos a comer o fuimos a la tertulia, Josefina Baez, la actriz dominicana, luchadora, de la romana, que hace teatro en Nueva York. Ella me llevó a su casa un domingo en el 1992, o sea, una década antes, ya yo había devorado toda la obra de Julia, cuando llegué a Boston, Massachusetts, donde hice mi licenciatura, diez años después, conozco a Daisy, y luego a través de Chiqui nos juntamos todos esta noche. Yo, el mensaje que le quiero llevar a todos los que estamos aquí esta noche es que Julia es nuestra, y que tenemos que dar a conocer a Julia de Burgos, aunque nunca pisó suelo dominicano, murió y vivió amando este país. Conózcanla, respétenla, venérenla, y las jóvenes que están acá, todas son Julia, Julia de Burgos, todas ustedes encarnan a Julia de Burgos. Escriban, saquen de adentro su dolor, sus alegrías, sus penas, no teman, no teman a nada. La pluma es la palabra más poderosa. Muchísimas gracias. Gracias a la licenciada Julia Castillo, directora del Centro Cultural Pereyó, quien nos ha brindado unas breves palabras de introducción y, por supuesto, de bienvenida, para iniciar este panel y conversatorio sobre la vida de Julia de Burgos, que hemos titulado Julia la Nuestra. Creo que es el momento de dar la palabra a la moderadora de este panel, Luisa Echerezade Chiqui Vicioso, quien estará, pues, iniciando formalmente este panel, introduciendo con breves palabras y también presentando a las panelistas que nos acompañan esta noche. Les dejo a todos con Chiqui Vicioso. Gracias. Buenas noches. Esperando que les hablemos un poco de la gran poeta nacional de Puerto Rico que hemos declarado nuestra hace muchos años, Julia de Burgos. En este panel van a participar dos académicas, la doctora Daisy Coco de Filipis, a mi derecha, y a mi izquierda la doctora Aurea Sotomayor de Mileti. Hoy tenemos un privilegio extraordinario esta noche, y es también contar con la presencia de la sobrina nieta de Julia de Burgos, María Consuelo Saez Burgos, quien ha estado, está aquí con sus dos hijas, que también están en el público, y ha sido parte fundamental de esta conmemoración. Julia de Burgos nació un 17 de febrero del 1914. Estamos conmemorando su centenario. Tuvimos el privilegio como país de que se decidiera que la República Dominicana fuese la primera nación donde se conmemorara el centenario de Julia. Es decir, que nosotros diéramos inicio a las conmemoraciones por el centenario de Julia que van a abarcar la República Dominicana, continúan o se inician ahora en Puerto Rico, siguen en Nueva York y terminan en España. En este ciclo. Para nosotros es de mucho simbolismo. Es muy importante que se nos haya elegido como sede, porque fue una manera de reivindicar a Julia. Julia siempre soñó con venir a este país. Cuando estaba en el exilio, en Cuba, compartiendo el exilio con don Juan Bosch y con quien era su compañero sentimental en esa época, Juan Isidro Jiménez Grullón, Julia participó en prácticamente todas las actividades del exilio dominicano y escribió los textos más contundentes contra la dictadura de Trujillo que ustedes puedan imaginarse. De esa Julia de Burgos dominicana que nosotros hemos llamado nuestra, les va a hablar la doctora Daisy Coco de Filipis. Daisy es, yo diría, la estudiosa más persistente y conocida de la literatura dominicana en los Estados Unidos. Sobre todo la literatura escrita por mujeres. Daisy sacó una primera antología de mujeres poetas que se llama Sin otro profeta que su canto. Después sacó una antología de mujeres cuentistas, combatidas, combativas y combatientes, partiendo de una frase de Aida Cartagena por Talatín. Después publicó una antología de mujeres ensayistas dominicanas que se llama Conciencia y conciencia, que es una frase de la gran ensayista dominicana Camila Enrique Sureña, para nosotros quizás la más erudita de las escritoras dominicanas en la historia del país. Y luego de ahí se ha escrito una serie de textos, por ejemplo, Stories of Washington Heights o Historias de Washington Heights, que ustedes saben es el segundo Santo Domingo en Nueva York, donde se congrega la mayor comunidad dominicana. Y unos textos que se llaman Tertuliando 1 y Tertuliando 2, que son los resultados de las tertulias que, como decía Julia, se han realizado en esa casa de Daisy, en Queens, en Nueva York, se realizaron por más de 20 años. En esas tertulias participamos todas, entre ellas Inoemia Villar, una vanileja, que soy una novelista reconocida de aquí, de esta región, y con Inoemia, una serie de poetas que hoy están a la vanguardia en Nueva York, Marianela Medrano, Irene Santos, un grupo. Ese es un trabajo, una labor de amor, que como decía Julia, Daisy, pero nuncio, nuncio que siempre estuvo cargando nuestras maletas, cargando nuestros libros, cocinando para nosotros. Una cosa, pocas veces he visto un compañero tan solidario, es decir, que nosotras decidimos hace tiempo nombrar a la mujer honoraria de la República Dominicana y condecorarlo. Entonces, les voy a dejar con la doctora Daisy Coco de Filippi, y después pasaremos a la doctora Aurea Sotomayor, y luego concluiremos con las palabras de María Soledad Sáez Burrus. Bueno, muy buenas noches. Comienzo diciendo que me da una alegría tremenda ver tanta gente joven aquí. Yo he llegado a un momento de mi vida que solo pienso cuál es el futuro y para quién es el futuro y quiénes van a continuar en el futuro. La gran labor que hemos tratado de hacer tantas de nosotras. Yo me fui de este país cuando yo tenía 13 años, y ya he escrito y se ha publicado sobre eso. Yo no me quería ir, a mí me llevaron. A mí me llevaron, y fue gracias, porque yo me quería quedar con mi abuela, porque con mi abuela, yo había sido maestra de escuela, y que me enseñó a amar la poesía, y a conocer mi tierra, y a visitar todos los ancianos, y hablar con ancianos toda mi vida. Yo he sido una persona que le gusta sentarse con los ancianos y con los niños. Y entonces aprendí mucho de eso. No me quería ir, me llevaron. Y fue el hecho de llegar a Nueva York cuando no quería ir y encontrar que en los libros y en la lectura podía de alguna manera buscar respuesta para las grandes inquietudes que yo tenía. qué iba a hacer yo allí, quién iba a hacer y por qué. Y entonces, de las primeras poetas que conocí fue a Julia de Burgos. Y voy a contarle un poquito de eso, pero en un segundo. Porque me siento tan comprometida con Julia de Burgos. Y estoy ahora en Connecticut. Yo presido, yo soy la rectora de una universidad comunal en el estado de Connecticut. Vamos a tener en octubre, y traje aquí la convocatoria, por si hay algunos escritores aquí que se interesen de venir a participar, un simposio de dos días, el 16 y 17 de octubre, para honrar, conmemorar, celebrar a Julia de Burgos. Quiero decir también que estar en Baní me dio una alegría tan grande. Este tiene que ser la tierra de los murales y las montañas. Qué belleza. Y tuvimos el privilegio de visitar la iglesia y de ver algunos de los murales que están ahí en el ayuntamiento y demás, y que nos explicaran. Y me sentí que había una gran fuerza y vitalidad en esta tierra. Ya yo sabía que había ahí mucho pulso por Inoemia, ¿verdad? La profesora con quien estoy aquí, Aurea María Sotomayor, poeta ella misma y gran literata, me honro con estar con ella. Y esta joven, Julia Castillo, directora, a mucho pulso de un centro donde vienen tantos niños, no se puede. Chiqui Vicioso, compañera, de tantos años de trabajo para atraer a la cultura y para celebrar y apoyar los trabajos, sobre todo, de los dominicanos. Hombres y mujeres. He traducido, yo he publicado casi 20 tomos, son 20 tomos, y he traducido mucha literatura dominicana al inglés para que conocieran otras personas. También he tenido el gran privilegio de ser recibida en la Biblioteca Nacional, donde en realidad se han creado nuevas pautas para el estudio de la obra de Julia de Burgos, el doctor Diómenes Núñez Polanco, muy buen anfitrión, y nos promete un futuro de colaboraciones, ¿verdad? Y ahí está su asistente Carmen Paulino, la subdirectora. Muchas gracias. Gestión cultural. Bueno, mi vida sigue adelante, ¿verdad? Adelante. Y también al señor rector de los estudios avanzados en Puerto Rico, y a el futuro, aquí a Eloy, Eloy que está, que ha apoyado todo de una manera maravillosa, y a Juan, el esposo de Inoemia, que ha sido otro, él es otro anuncio, yo estoy convencida. Así que ella le fue muy bien. Entonces, déjenme decir, y aquí ya mencioné a todo el mundo, ¿verdad? Gracias a todos. Y a la presencia, la hermosa presencia de la sobrina de Julia y sus hijas. Una de ellas va a ser poeta, según entiendo, a lo mejor dos, ¿verdad? María Consuelo. Así es que ha sido un gran privilegio. Bueno, hemos de la estatua de Julia de Burgos joven, se encuentra cuando vayan a Ciudad de Santo Domingo, en un hermoso parque de Pellerano Castro, se llama, pequeño ahí en la ciudad colonial, tienen que ir a visitarlo y decir, yo sé quién es, porque ya yo, a mí me presentaron a Julia de Burgos, unas cuantas profesoras amantes de Julia de Burgos, ¿ok? Entonces voy a leerle una frasecita de un trabajo que le ganó un premio a Julia de Burgos como periodista. Y es un ensayo que se llama, Ser o no ser es la divisa. Y dice, o está en un sitio o en otro. No puede estar a un tiempo en las dos posiciones antedichas. Si se sitúa en contraposición a las fuerzas progresistas, automáticamente se coloca al lado de las fuerzas reaccionarias, convirtiéndose en cómplice de los brotes criminales del orden. Lo más difícil, tantas veces, es decir, yo me voy a arriesgar a tomar posición. En inglés tienen una frase que dice, sitting on the fence, sentarse en la cerca. Bueno, señor mío, el que se siente en la cerca tiene consecuencias, porque le pueden entrar también ciertas, ¿cómo se llama eso? Bueno, de todas maneras, no se van a sentar. En la vida uno tiene que tomar una posición. Y tiene que decidir cuál es esa posición. Una de las razones por la que Julia de Burgos no pudo venir a Santo Domingo, una tierra que quería tanto, es porque la posición que ella tomó en aquella época, que era la dictadura de Trujillo, fue escribir sus poemas y sus ensayos hablando de las injusticias que ocurrían aquí. Entonces, fue una mujer de gran temple, fue una mujer de un corazón que se iba más allá de Puerto Rico, sino que se preocupaba también por el público, por el pueblo dominicano. Yo quería leerles el poema que más me ha ayudado a mí como ser humano y como joven, que era yo entonces cuando lo leí, y es entender, entender, sobre todo, todos, porque yo tengo tres hijos, Barone, y dos nietas. Entonces, saber quién uno es. Si uno es una persona de color, se identifica con gran orgullo de ser una persona de color. Yo siempre digo, yo soy una persona de color, porque parte de mi sangre viene de África, la otra parte de mi sangre viene de Europa, y quién sabe de dónde más. Y no tengo que ser lo que no soy. Yo soy mujer. Yo soy mujer. A mí me gustan los libros. A mí me gusta la poesía. A mí me gusta ayudar a la gente joven. A mí no me importa. Yo puedo dirigir un centro, yo puedo dirigir, como dirijo ahora, un recinto universitario. Si me toca gobernar un país algún día, yo creo que lo puedo hacer también. Pero no tengo que ser yo, porque hay tanta juventud aquí que van a subir todos a poder gobernar, a tomar su puesto en una ciudad que comenzó con dos mujeres fundadoras. Entonces, el futuro puede ser muy bien para los hombres, pero también para las mujeres. Y no hay un papel que defina al ser humano, solamente define lo que uno puede hacer y lo que puede hacer bien o mal. Ya sea blanco, ya sea negro, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea gay, y el ser humano se juzga por lo que hace. Y ella llegó a esa en su primer poemario, que se llama Poema en 20 surcos. Termina ese primer poemario con un poema en el que ya ella estaba bien clara, bien, bien segura de quién iba, de qué es lo que iba a hacer. Y es que ella iba a buscar, mirándose al futuro, mirando quién es ella, lo que iba a ser su vida. Y ese poema se lo voy a leer y ojalá que se lo busquen por ahí en la biblioteca y lo lean muchas veces. Yo misma fui mi ruta, se llama, ahora lo busco. Se lo leo y si alguien lo sabe, que lo recite, que mientras yo leo, que me daría una gran alegría. Yo quise ser como los hombres, quisieron que yo fuese un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisora no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante, adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. No le tengan miedo a los cambios, no le tengan miedo al futuro, adelante. Es para ustedes la juventud. A cada paso adelantado en mi ruta hacia el frente, rasgaba a mis espaldas el aleteo desesperado de los troncos viejos. Esos troncos viejos es todo lo que se está muriendo detrás, lo que hay que dejar atrás y seguir adelante. Pero la rama estaba desprendida para siempre. Y a cada nuevo azote la mirada mía se separaba más y más y más de los lejanos horizontes aprendidos. Y mi rostro iba tomando la expresión que le venía de adentro, la expresión definida que asomaba un sentimiento de liberación íntima, un sentimiento que surgía del equilibrio sostenido entre mi vida y la verdad del beso de los senderos nuevos. Ya ha definido mi rumbo en el presente, me sentí brote de todos los suelos de la tierra, de los suelos sin historia, de los suelos sin porvenir, del suelo siempre suelo sin orillas, de todos los hombres y de todas las épocas. Nos ha abrazado a todos nosotros aún hoy día. Y fui toda en mí como fue en mí la vida. Yo quise ser como los hombres, quisieron que yo fuese. Un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presentes. Cuando ya los heraldos me anunciaban en el regio desfile de los troncos viejos, se me torció el deseo de seguir a los hombres y el homenaje se quedó esperándome. Ahí está. Julia de Burgos fue maestra normal. Trabajó mucho en el campo, un campo que se llama Naranjito. En esa época el único medio de transporte era el caballo. Y Julia iba en caballo a las comunidades donde ella daba clase. Fue una amante de la educación. Entendió que la educación era la mejor manera para evolucionar, para desarrollarse. Que el estudio jugaba un papel fundamental en el futuro de una persona. Yo les dejo ahora con la doctora Aurea María Sotomayor. Ella es una doctora en literatura, poeta, ensayista. Ha traducido la obra del premio Nobel de literatura de Recualcott. Es una caribeñista muy conocida. Y fue una de las invitadas a este encuentro internacional para hablarnos de Julia de Burgos. Con ustedes les dejo con ahora. Bien, muy buenas noches a todos, a todas. Veo que hay muchos jóvenes en el auditorio, lo cual me llena de emoción. Hace un ratito di una vuelta con mis amigas y amigos por la ciudad de Baní. Me ha gustado muchísimo, especialmente esta bella exposición que tienen, conmovedora exposición sobre la emigración forzada de los dominicanos. Agradezco a las instituciones que me han invitado. En primer lugar a Chiqui, que hizo posible este encuentro. En segundo lugar a la Biblioteca Nacional. Y en tercer lugar a este auditorio, este centro cultural hermosísimo. Por congregar aquí principalmente jóvenes estudiantes. Entonces, en ese sentido me parece que ahí está el futuro de todo país. En la educación y en la juventud. Y espero que no se olviden de llevarse en su memoria algunos de los textos que leeré hoy. Que le leyó Daisy. Guarden un pedacito de esta memoria en su futuro. Entonces, para comenzar quisiera hacer una breve introducción a Julia de Burgos. Julia de Burgos, podríamos decir, es nuestra poeta nacional. La poeta más importante del siglo XX en Puerto Rico. Nació en el 1914 y murió a los 39 años. En vida publicó dos libros. Yo misma fui mi ruta. Canción de la verdad sencilla. Y luego tiene un libro póstumo, titulado El Maritú. Su poesía se caracterizó principalmente por una temática muy combativa. Porque perteneció al partido nacionalista en la década de los 30. Por lo tanto, se identificó tanto con el movimiento nacionalista. Como con movimientos de justicia social que estaban surgiendo en ese momento. Como lo era el anarquismo y el comunismo. Sale de Puerto Rico muy joven. Y se ubica en La Habana durante dos años. Allí escribe su segundo libro. Bueno, sí, parte de su segundo libro. Y del tercer libro, El Maritú. Yo quisiera enfatizar algunos de los temas de su primer libro. Que fue un libro de una temática combativa a favor de la independencia en Puerto Rico. En la década del 30. Cuando los Estados Unidos tenían mucha injerencia en el Caribe. No solamente Puerto Rico, sino también Santo Domingo y Cuba. Entonces, me gustaría también subrayar la importancia que tuvo Julia de Burgos en términos de una afirmación no solamente nacionalista, sino una afirmación femenina, feminista, precisamente en esa década. Y cómo logró superar el dolor por razón de su amor frustrado, digamos, superar su dolor y continuar escribiendo una obra intimista y política también. De modo que, podríamos decir que para las poetas puertorriqueñas contemporáneas de la cuya tradición formó parte, la vida y obra de Julia de Burgos siempre ha sido una gran inspiración. Principalmente por su afirmación como mujer. Eso en primer lugar. De modo que, en ese sentido, la afirmación de la mujer, que es lo que quisiera subrayar en el día de hoy, quiero leer dos textos. El primero de ellos, un poema titulado Nada, de su primer poemario. Y luego, un segundo texto relacionado con cómo una mujer se siente entre la posibilidad de pertenecer a un hombre, digamos, de concederle una serie de exigencias a la sociedad patriarcal, y por el otro lado, la necesidad que tiene una mujer de afirmarse en sí misma. De modo que, el primer poema, podríamos decir que se ubica dentro de una temática hedonista, un poco irónico. El segundo poema, lo que subraya son las contradicciones y conflictos que tiene una mujer a principios del siglo XX, en afirmarse a sí misma. Entonces, en esa tónica, quisiera que vayamos pensando, a medida que vaya leyendo el poema, vayamos pensando en lo que el poema, ambos poemas nos proponen. Porque, en última instancia, ellos son el retrato puro de los conflictos, por los que pasa, no solamente una mujer, sino todo ser humano que se respete a sí mismo. Lo que dice Julia de Burgos, no solamente habla en sentido de género, sino también en sentido del ser humano como ser íntegro. Como la vida es nada en tu filosofía, brindemos por el cierto no ser de nuestros cuerpos. Brindemos por la nada de tus sensuales labios, que son cero sensuales en tus azules besos. Como todo lo azul, quimérica mentira, de los blancos océanos y de los blancos cielos. Brindemos por la nada del material reclamo, que se hunda y se levanta en tu carnal deseo. Como todo lo carne, relámpago, chispazo, en la verdad mentira sin fin del universo. Brindemos por la nada, bien nada de tu alma, que corre su mentira en un potro sin frenos. Como todo lo nada, bien nada, ni siquiera, se asoma de repente en un breve destello. Brindemos por nosotros, por ellos, por ninguno, por esta siempre nada de nuestros nunca cuerpos, por todos, por lo menos, por tantos y tan nada, por esas sombras huecas de vivos que son muertos. Si del no ser venimos y hacia el no ser marchamos, nada entre nada y nada, cero entre cero y cero. Y si entre nada y nada no puede existir nada, brindemos por el bello no ser de nuestros cuerpos. Entonces, fíjense que aquí hay... Aquí hay una afirmación de la mujer, digamos una afirmación un tanto irónica, porque es un poema dirigido a otra persona. Obviamente, casi toda la poesía de Julia de Burgos se entablaba en forma de diálogo entre el pronombre tú y el pronombre yo. Es decir, era una poesía tendida hacia el otro. En este caso, el otro es un tanto ridiculizado, ¿verdad? Porque lo que se subraya es esa... Por un lado, se subraya el presentismo. Un presentismo un tanto sensual, obviamente. Gran parte de la poesía de Julia de Burgos en su primera época subrayó ese aspecto, en ese sentido, estaba descubriendo un lenguaje, un lenguaje común con otras poetas latinoamericanas que coexistían en ese momento, tales como Juana de Ibarburo, Delmir Agustini, un poco Gabriela Mistral, Alfonsina Storni. Ese lenguaje sensual luego va desapareciendo, porque es mucho más importante su afirmación política y su afirmación como mujer. Recordemos que Julia de Burgos también es una mujer que proviene de una cultura agraria, proviene del campo de Carolina. Es una mujer pobre. Es una mujer que se sitúa casi de forma sorpresiva en el Ateneo puertorriqueño a la joven edad de 24 años, cuando estaba surgiendo en Puerto Rico lo que se llama la generación del 30. Y como ustedes saben, casi todos los intelectuales de aquella época provenían de una clase social privilegiada. Por lo tanto, ella está luchando también contra un medio de clase, contra un medio, digamos, racista también, porque era una mujer mulata. De modo que, al igual que en el caso de una poeta muy importante de la época colonial, Sor Juana Inés de la Cruz, ella estaba luchando contra prejuicios de clase, prejuicios sociales, prejuicios políticos, por lo que mencioné anteriormente, y por razón de ser mujer. Entonces, en ese sentido, quisiera, para que se lleven un poco de la voz de Julia de Burgos, es uno de los poemas más paradigmáticos, podríamos decir, uno de los poemas que mejor la definen a ella. Y es un poema que, como verán, se entabla como otra especie de diálogo entre, en este caso, no un yo y un tú, sino un yo versus un yo. Son los dos lados de una mujer, ubicada en medio de una sociedad patriarcal. Se titula A Julia de Burgos. Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tuyo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo. Y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo viril destello de la humana verdad. Tú, miel de cortesanas hipocresías, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta, yo no, que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú eres solo lo agrave señora, señorona, yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo, yo no, yo de nadie o de todos, porque a todos, a todos, en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas, yo no. A mí me riza el viento y a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres, yo no. Que yo soy rocinante, corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno, y el qué dirán social. En mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento. Quien manda en mí soy yo. Tú, flor de aristocracia, y yo, la flor del pueblo. Tú en ti lo tienes todo y a todos se lo debes, mientras que yo, mi nada a nadie se la debo. Tú, clavada al estático dividendo ancestral, y yo, un uno en la cifra del divisor social, somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las siete virtudes, tras los siete pecados, corran las multitudes, contra ti y contra todo lo injusto y lo humano, yo iré en medio de ellas, con la tea en la mano. Bien, este es el retrato que se desprende de una mujer asertiva, fuerte, que anuncia al final de su texto una revolución social. Quedémonos con eso en nuestra mente. Julia de Burgos. Bueno, ahora vamos a tener el privilegio de escuchar un testimonio familiar de, como ya les dije, la sobrina nieta de Julia de Burgos, María Soledad. En primer lugar, mi nombre es María Soledad, yo soy nieta de la hermana Consuelo, de la hermana, una de las hermanas de Julia, porque ellas eran cinco hermanas y un hermano. Hubo más hermanos, pero no todos sobrevivieron por razón de la pobreza que había en esa época en la zona rural de Puerto Rico, así que sobrevivieron eso, ¿verdad? Y Consuelo, que era mi abuela, era de todas las hermanas, tal vez la más unida, Julia. Y en casa, cuando ya Julia había fallecido, cuando yo nací, claro está, yo no la conocí, pero en casa siempre Julia fue una presencia importantísima, porque era la hermana mayor de mi abuela y una persona a quien ella siempre había admirado, respetado. Su fotografía era lo primero que uno veía cuando entraba a la casa, había su fotografía. Y ella era como un ejemplo y una guía para todas nosotras, ¿verdad? Nosotros nos criamos con Julia como una guía, como una luz que nos iba a ir enseñando y que siempre nos fue enseñando, porque como ustedes han escuchado esa poesía de ella, tan dirigida a las mujeres, pues para nosotros era una inspiración. Nosotros somos una familia de mujeres, somos todas mujeres, todas mis primas, yo solo tengo un hermano y para nosotros siempre fue una presencia importante. En este viaje, desde que yo he llegado aquí, que tengo que agradecer a Chiqui, a la Biblioteca Nacional, a todas las ponentes que están aquí y también las que no han estado aquí, pero han estado en las otras actividades que hemos tenido durante este viaje. Obviamente a Julia, la directora del centro, de este centro, que pues esa feliz coincidencia de que se llame Julia, supongo yo que tiene que tener un gran significado, ¿verdad? Porque esas son cosas que suceden por alguna razón, que ella sabrá. Yo lo que pienso es que cuando yo venía para acá hoy, yo decía, bueno, ya no voy a llorar porque yo me he matado llorando, ¿verdad? Desde que llegué. Porque el hecho de que a nosotros nos invitaran a venir aquí, que a Julia se le recibiera como se le ha recibido, que haya habido tanta actividad, todas hermosas, porque han sido todas actividades cada cual con su particular importancia, con su particular hermosura, ¿verdad? Ha sido todo, ha sido una sensación de emociones que mis hijas y yo todavía estamos procesando. Y yo pensé que ya lo había visto todo y que no podía, pero entonces aquí me han recibido estos niños de círculo literario con unos poemas. Y ahorita ahí, ¿verdad? Me excuso porque me tardé en llegar, pero es que los estaba escuchándome. Me estaban leyendo unos poemas que ellos han escrito dedicados a Julia y yo creo que ese es el simple y sencillamente el homenaje más sublime que puede haber, ver esas niñas, esos niños con esos poemas inspirados en la poesía de ellas, con unos contenidos, con una expresión tan fuerte, con unas palabras tan hermosas, con un sentimiento de que simplemente uno piensa que Julia pues llegó, está aquí, se quedó entre esos niños, ¿verdad? Y que ahora esto es como un, como estaban diciendo, planteando las compañeras, el futuro de que esa poesía siga, es como una germinación, es como que Julia pues sí, en efecto ha pisado esta tierra. Me imagino que por alguna razón, ¿verdad? Será aquí en Baní. Me dirá Julia que eso tenía que pasar aquí porque ella me ha transmitido todo ese sentimiento de orgullo y de que se siente cuando uno pisa aquí y nos han enseñado todo. Ha sido una experiencia bien bonita desde que llegamos. Yo pienso que el homenaje mayor y pienso que como Julia que fue maestra normalista y que muchas, nosotros conservamos muchas cartas que ella le escribía a mi abuela porque ella una vez se fue de Puerto Rico, nunca regresó y le escribía cartas y mi abuela también estudió para ser maestra. Y ella le hablaba en esas cartas de cómo se debía tratar a los niños, de la importancia de cómo debía ser una maestra, de por qué era importante educar a los niños. Y creo que eso, ver ese producto, ese resultado de ese trabajo, es lo más que a ella le hubiera gustado. Yo estoy segura que eso es el mayor de los homenajes posibles para ella como poeta, como mujer. Y ver que su poesía es capaz de generar todas esas otras creaciones. Pues ya creo que es la culminación de todo este viaje que ha sido una cantidad de emociones todas bellas, todas positivas y estoy profundamente agradecida con todos individualmente, pero también con el pueblo dominicano en general por este homenaje, esta acogida y porque finalmente podemos decir que ya ese puente se tendió, que ya finalmente ya pudo llegar y de ahora en adelante pues seguir aquí y seguir allá y seguirá en Cuba y todo ese trayecto seguirá allá en Nueva York. Por eso, seguirá por todo ese viaje, ese viaje que ella dio lo seguirá dando, ¿verdad? Para siempre pienso yo. Así que les agradezco mucho a todos y sobre todo a los niños en este caso en particular. Algunas de las compañeras se van mañana en la madrugada, entonces vamos a dejar un espacito de unos, digamos, 15 o 20 minutos para cualquier pregunta que ustedes tengan, comentario para estas compañeras que han participado en el panel. Yo publiqué un libro que se llama Julia de Burgos, la Nuestra, y en ese libro yo incluyo dos entrevistas que fueron las únicas que dieron en vida don Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Rullón. Aquí se especuló mucho con el hecho de que era Julia de Burgos la causa de la enemistad histórica entre esos dos caballeros y no tanto don Juan Bosch como Juan Isidro Jiménez Rullón aclararon esa situación y negaron esa situación. Para don Juan Bosch, Julia de Burgos era su hermana y cuando Julia estuvo en Cuba y compartió la casa con ellos, don Juan tenía una compañera belga que se llamó Lili y que se hizo como hermana de Julia. Juan Isidro, don Juan Bosch le dio acogida a Juan Isidro en su casa y más tarde llegó Julia. Y entonces realmente eran como hermanos. La gran diferencia entre don Juan y Juan Isidro era de índole política. Don Juan decía que Juan Isidro pensaba que por ser nieto de un presidente de la república estaba predestinado a ser presidente de la república dominicana. Y entonces se comportaba como tal. Es decir, no era humilde, tenía tendencia a la arrogancia, etcétera, etcétera. Además de que don Juan desaprobaba la manera en que trataba a Julia de Burgos. Porque don Juan decía que Juan Isidro era un psicópata de los celos. Y entonces le hacía la vida imposible a la poeta. Esa contradicción política se manifestó con claridad cuando a don Juan Bosch le dan el golpe de estado. Hay que recordar que don Juan Bosch es el primer presidente electo por el pueblo dominicano de manera masiva después de una dictadura de 31 años. Y Juan Isidro Jiménez Grullón, por contradicciones con don Juan, fue uno de los firmantes del acta de derrocamiento de don Juan. Algo de lo cual se arrepintió después y pidió muchísimas excusas y escribió muchísimo sobre eso, haciéndose un mea culpa. Pero la realidad es que su competencia con don Juan, que era de índole política, lo llevó a cometer un error político que lo sentenció para siempre en la historia dominicana. Entonces, aclaro, Julia de Burgos nunca fue una causa de hostilidades entre ellos dos. Eso es algo, una mitología que se difundió aquí, que mi libro aclara. Porque tanto Juan Isidro Jiménez Grullón como Juan Bosch dicen, Julia para Juan Bosch era una hermana. Y lo dice Juan Isidro y lo dijo Juan Bosch. Muy buenas noches. Yo no quiero hacer preguntas, simplemente decir algo. Y puedo decir que realmente me gustó este panel. Y había escuchado sobre Julia de Burgos. Y había también escrito algunas cosas, pero nunca como hoy. Me gustó mucho los tres poemas que recitaron acá. Y de verdad que me intriga. Y creo que desde hoy buscaré las obras de esta mujer para leerla. Esta mujer en la época que estuvo, o le hace, o nos hace un señalamiento, principalmente a las mujeres, y de una palabra. La palabra es que sí se puede. Y como estaban diciendo estas mujeres acá, las mujeres también pueden escribir. Las mujeres también pueden sacar de su corazón las cosas que sienten, su sentimiento que escriban, y también los hombres que escriban. Da un ejemplo de mujeres luchadoras, de que siguen hacia adelante. Sí se puede. Muchas gracias. Buenas noches. Como mujer me intriga ver a personas que se expresan de una mujer como si la conocieron personalmente. Y la pregunta a mí es la siguiente. ¿Cómo fue el modo de vida de esta persona en su país, ya que se han expresado con tanto amor y libertad sobre ella? Voy a dar un testimonio personal que creo que ellas te darán también. Yo conocí a Julia en el 1967. Yo acababa de llegar a los Estados Unidos. Estaba como Daisy muy a disgusto porque no me quería ir. Mi mamá me tiró un gancho, como decimos nosotros, porque me dijo que fuera por un año para conocer otras cosas, y ese año se convirtió en 16. Y después que fui ya no me podía ir porque tenía que acompañarla a ella. Tenía otro, tengo dos hermanos y una hermana. Mi mamá era viuda y entonces yo tuve que trabajar y estudiar. Trabajaba y estudiaba de noche en la universidad y ya era imposible para mí regresar. Entonces, en medio de esa desorientación y esa tristeza, conocí a un escritor puertorriqueño, Iván Silén, que me invitó a un taller en el Museo del Barrio, donde vive en el East Harlem o en el este de Harlem, donde vive la mayoría de los puertorriqueños de Nueva York. Y entonces ahí yo oí hablar de esta poeta que a mí me asombró. Me encantó su poesía. Y yo no sabía todavía lo que ella había hecho por República Dominicana. Ahí me regalaron un afiche que yo mandé enmarcarlo, lo puse en la sala de mi casa. Y entonces un día vino el pintor Silvano Lora, que por cierto estaba desinformado y me dijo, esa mujer fue muy importante en la vida de Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón. Y me contó algo de su lucha en el exilio dominicano. Y después da la casualidad que unos años más tarde viene la hija de Juan Isidro Jiménez Grullón a estudiar cine a Nueva York y se hospede en mi casa. Y cuando ella ve el retrato de Julia, ella dijo, esa fue la mujer más importante en la vida de mi padre y ella es un miembro de mi familia. Ella convive con nosotros. Nosotros crecimos con ella y me contó la historia de Julia. Y así yo comencé a descubrir la Julia de Burgos, la nuestra. Es decir, la que había escrito los poemas contra Trujillo, los ensayos contra Trujillo. Había denunciado la dictadura. Entonces Julia, a mí, como una dominicana emigrante a la ciudad de Nueva York, me dio una fuerza extraordinaria porque yo vi como ella, a pesar de haberse desplazado de Puerto Rico, de su campo, de su río, de su vida de maestra, la lucha de ella, no solamente por sobrevivir, sino por todos nosotros. Y eso para mí fue un testimonio de vida y ella pasó a ser parte de mi familia espiritual. Yo considero a Julia como una madre. Es por eso que hemos bregado tanto para traerla a la República Dominicana porque se lo prometimos en esa época. Julia, algún día llegarás. Entonces usted tiene razón cuando dice que hablamos de ella como si estuviera viva porque es que está viva. Ella vive en mi casa. Ella vive en la casa de Daisy. Estoy segura que vive en la casa de Aura. Pero deja que sean ellas que te cuenten. Algo muy curioso me pasó cuando llegué a los Estados Unidos. Y es que cuando yo salí de aquí a los 13 años, yo era dominicana, los puertorriqueños eran extranjeros, los cubanos eran extranjeros, los venezolanos eran extranjeros, los chilenos extranjeros. Y llegué allí y como yo era una persona, lo que llamaríamos, se ha llamado la otra, la persona que era diferente, que no era parte del grupo estudiantil que estaba allí. Mayormente eran muy pocos los dominicanos o los latinos que existían allí. De repente me dijeron, bueno, you're Hispanic, you're Latina. Yo dije, bueno, si soy eso, me siento mucho mejor, ¿verdad? Me siento mucho mejor porque dentro de mi gran sentimiento de no pertenecer, de buscar una manera de encontrar quien yo era porque era una adolescente, de repente encontré hermanos puertorriqueños, hermanas cubanas, chilenas, venezolanos, todos éramos los otros. y en gran parte yo comencé a leer a Julia y a conocerla y a amarla porque un profesor puertorriqueño, Rafael Rodríguez, me la presentó de la misma manera que me presentó la obra de Pedro Mir. Y entonces, entendiendo que ella, siendo puertorriqueña, un par de décadas antes que yo en Nueva York y que había pasado por ser precisamente la otra y que había abrazado a nuestros pueblos hispanos como suyo, yo la abracé como mía y en su poesía, en su poesía, encontré una manera de, fueron varias, varios, yo diría maestros que tuve. Eugenio María de Hostos es otro. Esa, la educación científica de la mujer, otro gran puertorriqueño. Entonces, él decía muchos, casi, qué sé yo, 170 años que la mujer que en aquel entonces educaban a las niñas las que podían ir a la escuela porque venían de clase bien, a tocar un poquito de piano, a preparar un buen postre, un poquito, pero él decía, la mujer ha nacido con la capacidad de pensar y tiene derecho a estudiar matemática y ciencia. Entonces, ese mundo que yo encontré en la que yo era la otra, que tenía que aprender otro idioma, que tenía que aprender a sentirme aunque era diferente que yo podía en esas palabras como el gran poema yo misma fui mi ruta, no esperen que nadie los aplaude, que los aplauda, no esperen, si lo que usted espera es que los demás los feliciten, no va a lograr nada. Primero, uno tiene que actuar con su conciencia y sentirse tranquila y segura y buscar la respuesta dentro de su propia complejidad, dentro de su propia situación. Y eso en los escritos de Julia y en ese abrazar al pueblo hispano como uno, fue entre las grandes maestras que yo tuve para sentirme como me siento una gran caribeña y muy conforme de quien yo soy. Entonces, la conocí ya cuando yo no creo que tenía 20 años, antes de cumplir los 20 años, ha sido por los finales llegando a los 70 por ahí y ha estado siempre conmigo desde entonces. Sí, a propósito de lo que menciona, Julia de Burgos y la pregunta de la joven, Julia de Burgos ha sido bien bien importante precisamente por esa afirmación de ella como escritora y como feminista principalmente en la generación de las mujeres poetas del 70 que llaman la promoción del 70 en Puerto Rico. Entonces, si tú miras algunos poemas de las mujeres de esa época vas a notar un tono, una afirmación, un arrojo que otras mujeres contemporáneas de Julia de Burgos no tenían en el momento de escribir porque eran más complacientes. incluso cuando uno mira la crítica contemporánea a Julia de Burgos las personas, yo no he leído otros poemas de Julia de Burgos que son más líricos y que probablemente crearían también otra empatía con ustedes porque son poemas que subrayan el aspecto amoroso. Pero, este, las nuevas poetas puertorriqueñas yo diría se caracterizan principalmente por un tono más combativo y van descubriendo otro lenguaje precisamente porque por el arrojo de Julia de Burgos en combinar por un lado un verso sencillo a veces uno pensaría bueno, esto es un poema que proviene de la prosa. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese. Eso se podría decir por ahí ¿verdad? En prosa. Pero ella concatena eso con unas relaciones de causa y efecto en términos del papel de la mujer en la sociedad lo combina también con una indagación con respecto a quién es ella misma. Es decir, son unos poemas de afirmación precisamente porque ella indaga líricamente, públicamente, a través de su lenguaje en lo que es ser mujer en aquella época y todavía su mensaje tiene tiene repercusiones y sentido para nosotros. Entonces, yo creo que por eso Daisy leyó Yo misma fui mi ruta que también es una frase que podría venir de la prosa y yo leí a Julia de Burgos precisamente por por lo contemporáneo de su mensaje y yo diría que lo más importante de una poeta son las repercusiones que tiene su voz. Por eso preferí leer más su poesía es decir, que ella estuviera presente aquí a través de su voz encarnada en las voces nuestras a decir cualquier otra otra frase o lenguaje que no los tocara tan directamente como ese. De modo que la tradición ella una de las cosas más interesantes que hace y en ese sentido vive en mi casa como decía Daisy es por razón de la tradición a la que ella pertenece y a la que pertenecemos todas las poetas puertorriqueñas y yo diría también caribeñas. Muy buenas noches. Más que una pregunta es un agradecimiento. Cada cabeza un mundo es cierto cada corazón una emoción pues emocionados estamos nosotros en particularmente yo porque ustedes nos han presentado a no solo a Julia de Burgos sino a Julia la nuestra y creo que estoy segura que a partir de este momento pues sus obras sus escritos los voy a hacer mío y con mucho con mucho orgullo y pidiéndole el permiso a todos ustedes a todos me gustaría también que Julia esté en mi casa porque me identifico mucho con sus escritos porque nosotras tenemos que aprender a romper el silencio y hacer que nuestra alma vuele y nosotros podernos expresar pero de una manera sutil de una manera que no se le haga daño a nadie que no se hiera a nadie pero al fin y al cabo alzar nuestra voz muchísimas gracias y que Dios le bendiga en el seminario internacional de celebración del centenario de Julia de Burgos va a escuchar un testimonio que es muy sencillo y va a ser corto que es mi testimonio chiqui este testimonio yo pensé que nunca lo iba a decir en público porque de verdad que nunca lo he dicho en público y lo sabe quizás mi compañero de 17 años mi esposo Wilfredo Lozano Julia está aquí ella no está aquí sencillamente porque estas mujeres están aquí yo creo que ella vive en el corazón de cada una de nosotras ella ha vivido en mi corazón desde el año 82 yo nací y me crié aquí en Baní y siempre fui una muchacha muy tradicional muy sumisa criada en una familia la familia Castillo mi papá un hombre político mi tío político todos son políticos por parte de mi padre y por parte de mi madre Mejía donde se caracteriza más o menos casi todos por ser gente sensible artistas pintores y las mujeres sobre todo muy sumisas y muy tradicionales y muy conservadoras entonces mi padre en 1969 migró a Boston fue una decisión fue una mezcla de una decisión lo que yo le llamo el exilio político porque ya no aguantaba más seguir viviendo en este país yo tenía siete años y yo nunca más volví a vivir con mi padre hasta la fecha de hoy me quedé viviendo con mi madre y realmente siempre soñé con unirme a mi padre e ir a Boston a vivir con él porque si es cierto que es el ser humano que yo más amo los celos de mi madre son legítimos y no la culpo de que ella se sienta mal porque siempre fui muy muy rebelde porque quería estar con él pero como era una niña pues no me podía salir de las faldas de mi madre que me cuidaba y me protegía finalmente cuando cumplo 18 años ya que me consideré mayor de edad me fui a Boston con la ropa que tenía puesta con un pasaporte compré mi boleto yo misma con un anuncio que hice en la televisión solo hice el anuncio para ganarme el boleto y el anuncio no lo llegué a ver de cigarrillo nacional porque cuando lo lanzaron en la televisión en todo el país ya yo estaba en Boston cuando llego a Boston sin ropa entonces se alma un escándalo ¿verdad? y a esta niña rebelde que siempre fue sumisa durante 18 años que rompió las cadenas que decidió ser libre físicamente entonces me mandan a vivir a un convento de monjas en Boston viví un año en el convento de las hermanas Carmelitas en Jamaica Pong un año cuando entro a la universidad que eso ocurrió dos o tres meses después conocí tenía un compañero de estudios puertorriqueño migrante también independentista joven apellido Rivera y él siempre estaba cerca de mí observándome curioso haciéndome preguntas y decía tú eres una chica pues muy rebelde no sé ya le hablaba de la política dominicana de mi padre que fue un hombre que construyó en gran medida el partido revolucionario dominicano en el exilio y en toda en toda la costa de Massachusetts y un día me dice que tú te pareces tanto a Julia de Burgos entonces yo que yo no sé quién es esa mujer esa sí es que tú tú eres ella entonces insistía con esto de que yo me parecía a Julia de Burgos y ya terminando el curso él me regala el libro de Julia de Burgos en inglés su primer libro y me dice toma para que la conozcas y sepas quién tú eres me dice él y realmente no lo volví a ver porque él se regresó a Puerto Rico él vivió poco tiempo en Boston dice que no como era independentista y realmente él se sentía muy le decía que él volvía a su país a dar clases a ser profesor y a seguir el proceso de lucha de liberación de Puerto Rico era un verdadero independentista y éramos jóvenes los dos teníamos 18 años y cuando yo me entro en esta poesía en inglés señores yo entonces entendí quién yo era y entendí que mi liberación física que yo me había liberado físicamente de las cadenas de mi madre pero que me faltaba la liberación espiritual la interior y ese libro me ayudó a mí y fue estuvo siempre conmigo y me ayudó a mí a liberarme de verdad a ser una mujer verdaderamente libre desde el punto de vista espiritual intelectual política y en todos los aspectos que las mujeres realmente nunca casi nunca logramos liberarnos la verdadera liberación de la mujer no es física es interior es intelectual es espiritual entonces la libertad que yo tengo y que disfruto hoy yo se la debo a ella y en gran medida en mi pensamiento intelectual mi pasión y mi amor por la educación por los niños y creer en la literatura también se la debo a ella o sea ella me liberó de verdad yo rompí las cadenas físicas pero ella me rompió las cadenas del mundo interior y esa es la razón por la cual Julia siempre ha estado conmigo y por la cual cuando Chiqui me habló de este proyecto yo le dije que ella tenía que venir a Baní pero no le dije por qué concluimos la noche entonces dándole las gracias por haber venido a los muchachos y muchachas por ser tan educados nosotros no lo éramos este silencio este recogimiento está sabiendo nosotras que ustedes estaban aquí desde hace rato muchísimas gracias muchísimas gracias a Baní siempre es inspirador venir a este pueblo donde la libertad siempre ha sido una bandera y muchísimas gracias a Julia y al centro Perelló por invitarnos repetiremos si nos invitan volveremos muchas gracias chiqui hay una sorpresa para ustedes le tenemos una sorpresa para ustedes especialmente y para todos los que están aquí Ramón Isabel por favor ustedes son los protagonistas de esto quiero invitar a que pase por aquí para leer un poema especial que ha escrito para esta noche sobre el amor a Juan Alejandro Pinales Paniagua un fuerte aplauso buenas noches mi nombre es Juan Alejandro y este poema se lo dedico a una persona la cual no está aquí y también a mi madre la cual me ha criado con mucho amor y mucho cariño y muchísima educación el amor el amor el amor es un sentimiento que sentimos el cual no se puede explicar el amor te persigue hasta que lo hayas aceptado y te hayas envuelto en él el amor se sufre pero no busca rencor sino que tu corazón se abra hacia la persona que amarás y amarás hasta morir la vida nos enseña muchas cosas al igual que amar el amor te llamará y te enviará a un mundo de aventura en el que te enamorarás el amor es como un mar profundo cuan profundidad no se conoce el amor es verdad y el odio es una injusticia lo cual nos dice que de la injusticia no se goza más se goza de la verdad muchas gracias gracias a Juan Alejandro miembro de nuestro círculo literario infantil y juvenil y pues con un fuerte aplauso recibimos a Ramón Aníbal Mesa de la Fundación Literaria Aníbal Montaño FLAM gracias buenas noches debo saludar verdaderamente de corazón de parte de la Fundación Literaria Aníbal Montaño y de la promoción 101 niños poetas de San Cristóbal saludar a Chiqui a Daisy a Sotomayor y también a María por sus palabras por su Julia nuestra Julia por ese destello de luz saludos también la presencia de los representantes de la Biblioteca Nacional aquí presente a los hermanos puertorriqueños a la enclarada de cultura doña Milta gracias por estar aquí presente realmente gracias Julia por la invitación a la Fundación Literaria en el Montaño para mostrar un poco de cómo está Julia en nosotros cómo está Julia aquí en Baní y Julia en San Cristóbal en los niños poetas de San Cristóbal yo quiero llamar para un breve recital a estos chicos quiero llamar de inmediato a Sheila a Lensen a Mayrobi adelante chicos ok abre Sheila adelante buenas noches mi nombre es Sheila Mabel tengo 12 años de edad y para mí es un placer estar compartiendo en esta hermosa noche con ustedes espero que les guste la lectura el poema que voy a leer se titula Alba de mi silencio en homenaje a la poeta Julia de Burgos el universo desvela la mirada de tus ojos tus pupilas amarra mis labios al silencio de tu cuerpo no sé si es poesía lo que escribo tal vez sea pasión locura o el retrato de la misma muerte al vez el silencio que aguarda la noche bajo la música que repose en tus hombros el aire arrastra la tristeza que quema el celo me atrae como si fuera la lluvia al vez la llama que enciende mi cuerpo para ya no pensar que aún soy mujer que rompe la soledad gracias buenas noches yo soy Leysen Jiménez y vengo a compartir uno de mis poemas que se titula una mujer está sola en homenaje a Aida Cartagena por Taratín una mujer está sola oculta tras el trazo del verso tras las noches oscuras de un momento una mujer oculta en un verso inverosimil de un momento de cementerios ocultos noches solas y seres muertos una mujer está sola en plena muerte en pleno día en plena noche una mujer oculta tras el puente de hombres de hombres sobre puentes y sobre la muerte una mujer está sola oculta en mi noche de sangre oculta en la casa de noches ocultas en el servicio de los muertos una mujer está sola porque yo también estoy muerto porque ella me llora sola en plena noche y en pleno día una mujer está sola bajo la tierra sobre el agua en pleno ataúd gracias buenas noches mi nombre es Jacob y de voy a leer uno de mis poemas titulado te perdí te perdí cuando traducías el aroma de mis ojos cuando mirabas la boca de la luna te perdí cuando te desnudaba la noche como un pájaro mudo sin alas y como el escudo de nuestra bandera dominicana te perdí como una navaja madura y como si las vacías sentos te perdí como una flor perdida como un perro con rabia que se alimenta de mis palabras te perdí te perdí mi nombre es Richard Lemuel Parra y mi poema que voy a leer se titula vivir sin patria vivir sin patria es lo mismo que vivir sin los colores de la bandera y sin la escuela vivir sin patria es lo mismo que vivir sin madre que me acaricie por la noche gracias hola que tal mi nombre es Elian Nimairo Vive los de los Santos tengo 12 años de edad y voy a compartir con ustedes uno de mis poemas que se titula Alba de mi silencio homenaje a Julia de Burgos me siento sola en la oscuridad la luna me acaricia el silencio me molesta los pétalos me hablan mi cuerpo está mi cuerpo es cada gota de sangre mis ojos cada gota de lágrima mis pupilas cada gota de sufrimiento y mis labios con ganas de ti gracias muy buenas noches muy buenas noches mi nombre es Landry Ismael de la Rosa Casado y tengo 12 años digo 10 años de edad y voy a compartir uno de mi poema que se titula La hormiga sin corazón la hormiga sin corazón se siente sola porque no sabe que hacer se siente sola porque no tiene amigos pero no lo puede tener sin corazón ni soledad la hormiga sin corazón vendrá por mí al amanecer las estrellas la esperarán allí en la mañana frente al sol y las olas del mar para llevárselo a donde están las otras hormigas gracias buenas noches mi nombre es Ken San Jiménez tengo 14 años de edad y pertenezco a la fundación literaria animal montaño y voy a compartir uno de mis poemas que se titula Una mujer está sola en homenaje a Aida Cartagena por Taratín una mujer está sola sentada en los versos de la vida o pensando en o pensando en decir o tras el espíritu de una muerte estúpida una mujer está sola sentada en el frío abismo de una ribera la mira o la espera lo espera un silencio si una mujer está sola en los cementerios la muerte la mira y un ataúd esperando a nadie si a nadie silenciosa noche una mujer está sola tras los versos muertos una pared mirando una mujer está sola muerta en silencio si en silencio muerta muy buenas noches mi nombre es Nayeli tengo 12 años de edad y vengo a compartir con ustedes uno de mis poemas dedicado a Julia Burgos se titula Alba de mi silencio quiero romper tu fuente en mi suspiro desecho por tu soledad tu cuerpo me desnuda y la noche ya huyó de mí porque tus besos absurdos golpean tu luz de recuerdo y mi silencio se queda plasmado en tu vientre oculto por las noches de tu cuerpo gracias muy buenas noches mi nombre es Trudelani y vengo a compartir con ustedes uno de mis poemas que se titula Alba de mi silencio cuando yo estaba callada pregonando la muerte de ella el reflejo del mar que oscurece mi anhelo gracias Hola, me llamo Jason Díaz Casado y le voy a dar uno de mis poemas que se titula No sé si te despide No sé si te despide de bailar en la noche No sé si te despide de regresar al agua No sé si te despide para soñar junto a mi lado No sé si te despide para barrer junto a mi lado No sé si te despide de la luz de tus ojos que me alumbra cada mañana Buenas tardes mi nombre es Darien Buenas noches mi nombre es Darien Mesa y voy a compartir una de mis poemas que se titula que es dedicada a Julia Burgos y que se titula Una mujer No mujer Una mujer estuvo a mi lado yo no la sentía y esa mujer me apareció ella no pudo no podía ver no podía ver tenía no tenía nada no tenía niños estuvo sola yo seguía cuidándola yo como hombre la pude ver pero no podía ver esa mujer era muy feliz preciosa preciosa era pero no era triste era grande yo pude ver y era muy feliz con ella entonces me quería antes antes de eso yo pude detenerla por por como pero como quiera ella estos chicos representan la promoción 101 niños poetas de San Cristóbal han publicado ya sus primeros libros Duarte Sueña tienen publicada también su antología 101 niños poetas de San Cristóbal y otro proyecto que tienen también por ahí pendiente vamos a escuchar entonces esta última parte muy buenas noches mi nombre es Esmalin Álvarez yo tengo 12 años de edad y mi poema se titular va de mi silencio dedicado a la gran poeta Julia de Burgos ahí estás señalando el silencio de la noche de la oscuridad que brilla en el mar y te hartamudeas como niña dormida mientras yo solo grito solo oigo y solo me resnudo para ver tu rostro gracias muy buenas noches mi nombre es Nielcaris Brito para los que no estuvieron ayer presente me gustaría compartir con ustedes unos de mis poemas titulado Alba de mi silencio en homenaje a Julia de Burgos una gran amiga de la Fundación Literaria Nivel Montaño el poema que voy a leer es dedicado a todas las damas que están hoy presentes casi muero de miedo porque estoy en ti miro la pared y veo la luz pienso que sonrío me vuelvo en tus sábanas blanca quiero escribir tu nombre en mi vida y vertirme fea como los pájaros y que me lleve el deseo Alba de mi silencio niña de amor que juega con su vida muchas gracias muy buenas noches mi nombre es Gracie Jen tengo 13 años de edad y voy a compartir con ustedes uno de mis poemas que se titula Alba de mi silencio es Alba de mi silencio es el cielo a Julia de Burgos Alba de mi silencio es el cielo pintado en mi es mi cuerpo tirado en tu mano un verso dice cosa de mi olvido que existe mi imaginación Alba de mi silencio mis manos pintadas en tu rostro dibujo mi cuaderno en tu silencio mi mirada me mira y de mis versos salen lágrimas de muerte gracias muy buenas noches muy buenas noches mi nombre es Alba Rosiris Alcántara y voy a compartir con ustedes uno de mis poemas que se titula Alba de mi silencio homenaje a Julia de Burgos tus versos flotan en tu boca tu amanecer se mira en el espejo las lágrimas caen como si fueran piernas de tortugas tu vida es un misterio tus labios son las sangres que alegran el arma mi vida es tu vida y el arma son tus versos borrados gracias muy buenas noches mi nombre es Cabrillo Hansel Brito Soto tengo 10 años de edad voy a compartir con ustedes uno de mis poemas que se titula ¿A dónde está? Alba de mi silencio homenaje a Julia de Burgos no te veo y la Noé se escapa el día es oscuro para dos cuerpos sin un mismo pensamiento Alba de mi silencio de mi de mi de mi corazón sé desolado porque tú no estás conmigo gracias muy buenas noches mi nombre es Jeffrey Marta Solís y voy a compartir este poema que se titula Alba de mi silencio homenaje y dedicación a nuestra amiga Julia de Burgos la noche escribe versos para separar una mujer del mundo Alba de mi silencio con tu cuerpo frente al crepúsculo soleado de la noche agonizando un temor por el sol la tinta cae sobre el oro rojo en el cielo de la tarde como un reloj pregonando su gloria inmortal un escondite frente a tu mirada carbonizada y brillante más que la luz Alba de mi silencio es lo que se ve en tus ojos como la noche elboreada del tic tac de tu tinta desnuda en tu lápiz de carbón Alba de mi silencio es lo que se ve en tus ojos ser una lágrima o un amor como una tinta que pierde su color al asomarse a verlo en la noche de la literatura es como estar atrapado en el silencio de la noche enterrado en el círculo de media luna alba de tu silencio es como vivir sin sueño donde uno donde uno no tiene que ir aquí estoy de nuevo compartiendo versos párrafos y expresión amor que cae el silencio en la noche desnuda de pasión y amor tinta que cae en el agujero negro de un abismo sin fin con almas con almas gritando Alba de mi silencio versos tras versos en hojas de papel cortando lo mal hecho ya no existe el capullo que me mantiene quieto cuando te estoy oyendo nunca había visto el compás de la noche ni siquiera la pisada de cada cara Alba de mi silencio porque soy un verso en día de cada noche Alba de mi silencio con amor que vivir la noche refleja el rostro de una mujer en la noche de la aurora gracias buenas noches mi nombre es Cénesis Álvarez tengo 14 años de edad y voy a leer uno de mis poemas que se titula Alba de mi silencio que es un homenaje a la excelente escritora Julia de Burgos el amanecer de tu cuerpo se esconde en tu rostro y cada mañana está ausente aquí y las rectangulares de tus ojos se vuelven feroces un silencio opaca a la noche y la luna es testigo de la angustia la tristeza se roba mis alas en el alba de tus lunares también yo soy aparte de que pertenezco a la Fundación Literaria de Aníbal Montaño también soy escritora de este libro de cuentos titulado Caradolca que se podrá encontrar en la Feria del Libro y espero que lo compren en la Feria del Libro y que les guste que tienen cuentos interesantes gracias y ya para cerrar este círculo de lectura en homenaje a Julia de Burgos yo voy a leer mi poema que se titula Alba de mi silencio ay mi nombre es Dairobel tengo 13 años de edad una mujer es una voz que rompe las letras un tú un yo un nosotros un nadie un sol que lee mis versos un tú un yo una vida que se acerca a la muerte un alba callada un tres un silencio un tú un yo una poesía que me habla un tú tres países un corazón gracias yo no sé yo traje una nosotros hicimos un taller con don Pedro Mir hace muchos años y grabamos las lecciones y luego lo organizamos como un manual y yo traje el libro que se llama cómo escribir un poema con don Pedro Mir ese libro lo compilamos la escritora Emelda Ramos y yo y Bárbara Bosch hizo los dibujos entonces lo que voy a hacer es donarle los libros porque creo que bueno lo que hemos oído hasta ahora es realmente asombroso yo yo no me hubiese imaginado el el nivel es bastante para la edad de los niños es increíble entonces les voy a dejar este libro las copias que queden no sé que se vendió no se vendió pero lo que haya quedado del del manual este que es muy importante porque tiene una definición de la estética y y un desglose de la poesía y como se escribe yo se los voy a dejar como una manera de darle las gracias por esta maravilla bien Marles Indira Rodríguez para que haga entrega también de una colección a Daisy y también a Chiqui a Isabel Florentino presidente de la Fundación Literaria en el Montaño para que hagan esta entrega formal de nuestros libros publicados por la Fundación Literaria en el Montaño pues a estas dos grandes intelectuales y también pues a las demás que nos acompañan en la familia de Julia de Borgo de la Fundación Literaria en el Montaño Muchas gracias realmente por la atención. Gracias a ustedes por sus palabras y esperamos que disfruten. Julia. Ramón es muy tímido. Yo quiero decirle a todos los que están aquí y a las compañeras, a las colegas, que la Fundación Aníbal Montaño fue la fundación este año ganadora del premio Brugal Cree en su Gente. Y este es un premio muy valioso para este país, porque hay pocos premios nobles y generosos. Y ese es uno de ellos. Y este señor, Isabel, que quiero que subas acá arriba, han venido trabajando durante 15 años como pareja, esposos. Ella poeta, el pintor ya enganchado a poeta, porque siempre hay un nuncio. Ramón es el nuncio de Isabel. Gracias a Dios, ¿no? Que hay unos cuantos nuncios por ahí. Y que en 15 años de trabajo juntos, porque la poeta es Isabel, pero es muy tímida. Entonces, nuncio es menos tímido, como pueden ver. Gracias a ese trabajo de 15 años, señores, trabajando en San Cristóbal, con los niños, quizás, a veces uno piensa y dice, los niños más pobres, no. Ellos son los niños más ricos del país, porque son ricos en espíritu, en cuerpo, en alma, en mente. Y ellos han tenido, gracias a esta pareja, la oportunidad, señores, de ingresar en los talleres literarios que ellos trabajan, que ya son 101 niños poetas, de los barrios de San Cristóbal. Y no sé a partir de qué edad ustedes los aceptan, pero el hijo de ustedes, que es el poeta más joven de la República Dominicana, que ha sido reseñado en muchos periódicos de este país, me imagino que no hay límite de edad, porque los alfabetizan a través de la poesía. Gracias a ellos, el Centro Pereyó también tiene un círculo literario. Tiene un círculo literario que ellos vinieron aquí cuando este centro abrió sus puertas, se acercaron ellos al Centro Cultural Pereyó, señores, como a los seis meses de nosotros inaugurar. Qué buena memoria tiene Julia. Las memorias de las Julias son muy peligrosas, porque no olvidamos. Amamos, pero no olvidamos. Y esa pareja se acercó al centro y se puso a toda la disposición de poner a Baní, al Centro Pereyó, su servicio, su experiencia manejando talleres literarios con niños desde pequeñita edad. Y se inició acá, en el Centro Cultural Pereyó. Nuestro círculo literario infantil y juvenil. Y ya ellos tienen su primer libro publicado, que se titula Soy Sueño, gracias a la generosa colaboración de la Embajada de Francia. Entonces, Brugal cree en su gente. Nosotros, aquí, Centro Cultural Pereyó, y ustedes que están muy conmovidas con la poesía de los niños, también creen en su gente. Creemos en ustedes y estamos muy confiados que todos esos niños, los Vanilejos y los San Cristóbalenses, van a ser grandes poetas como Julia de Burgos. Ya lo son, pero van a trascender a otras tierras. Muchísimas gracias por su trabajo y por su colaboración. Nos da también unas palabras en el marco de este evento, al señor Diómedes Núñez Polanco, quien es el director de la Biblioteca Nacional. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Si bien, esta ha sido una noche mágica, por todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hecho esta noche aquí, en el Centro Cultural Pereyó. Si las palabras del grupo de académicas y de la familia de Julia de Burgos, sobre la obra, la vida, en síntesis que han presentado, la mesa que está aquí, que he hablado para ustedes, ha sido bastante conmovedor todo eso. También, lo que han hecho los niños, los niños, jovencitos, por sobre todo los niños, ha sido algo grandioso. Y haciendo honor a la frase, aquella frase de Jesús, dejad que los niños vengan a mí, por algo lo habrá dicho. Y también Máximo Gómez, el gran Máximo Gómez generalísimo, es decir, de esta tierra, también cuando salía, cuando salía de Santo Domingo, para la gran guerra en Cuba, la independencia, estaba uno de sus hijos dormido, y que se despidió de su mujer, pero no pudo despedirse del niño. Dijo, a los niños, cuando duermen, no se puede despertar, es decir, hay que dejarlo tranquilo. Es decir, los niños siempre han sido una expresión de la vida y del futuro. Lo que hemos visto con los niños, que han leído sus hermosos poemas, y yo diría, Chiqui, en algunos casos, grandes poemas de esos niños, eso anuncia, además de lo que decía Soto Mayor, que la poesía de Julia anunciaba una revolución social. Pienso que también, lo que ha ocurrido aquí esta noche con los niños, que Ramón y Isabel, a través de la Fundación Montaño, coordinan y estimulan, anuncia muchas cosas grandes para la República Dominicana, y yo diría que también para el Caribe, y el mundo. En ese sentido, propicia la noche para que anunciemos aquí una decisión que tomaron todos los participantes en el Congreso, en la Jornada Internacional, Julia de Burgos, la nuestra, y es que ya después del evento celebrado en la Biblioteca Nacional, durante dos días, de intenso trabajo, con un nivel muy alto, todo lo que se ha debatido, bueno, ya han podido ver ustedes el nivel que tienen los expositores y otros que no están presentes en este acto, se tomó una decisión allá, que sí va a ser por escrito, pero que me permitieron que lo anunciara aquí, y es que se concluyó, entre las conclusiones de ese Congreso Internacional, Julia de Burgos, la nuestra, figura el hecho de comprometerse las instituciones que participaron en ese Congreso a celebrar cada febrero sería anualmente, ¿verdad? Esa es la idea que hay en principio, ahora que faltan detalles, anualmente unas jornadas de reflexión sobre el Caribe, sobre la cultura, sobre la identidad, sobre el pensamiento de los pueblos del Caribe, con motivo y como resultado de la celebración y del centenario que hemos celebrado, empezado a celebrar aquí en Santo Domingo de Julia de Burgos, es decir, qué bueno que Julia de Burgos nos haya inspirado, haya motivado para que no sea simplemente la celebración de su centenario y ya se olvidó todo, no, que con motivo de este centenario de Julia de Burgos cada año, entonces, estas instituciones que voy a mencionar ahora se comprometen a celebrar esa jornada ya sea en Santo Domingo, en Puerto Rico o en Nueva York o en Conérico o en Pittsburgh, vamos a ver, muy bien, y en Cuba. Serían las instituciones, no es en el orden, pero bueno, la Nagatet Valley Community College de Conérico, que es rector a una dominicana, Daisy Coco de Philippe, que está con nosotros aquí. El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, cuyo rector está aquí con nosotros, Miguel Rodríguez. También estaría la Universidad de Pittsburgh, en ese caso, ahora, cuyo representante aquí está Aura María Sotomayor. También la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que está aquí, Eloy Ruiz Rivera, a nombre de esa institución. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha sido también de la Patrocinadora de la Patrocinadora, de la Patrocinadora, de la Patrocinadora de este evento. La Academia de Ciencias de la República Dominicana, también, que ha participado. La Universidad de Puerto Rico, que también ha habido representantes de esa universidad en el evento. la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Jureña, y también el Centro Cultural Pereyó. Serían esas las instituciones que trabajarían anualmente con esa jornada sobre temas del Caribe. Todo en el marco, y qué bueno, si habíamos acordado, que se hiciera aquí el anuncio en la tierra de Baní, en la tierra del generalísimo Máximo Gómez, que ha producido la tierra también, aunque no lo sea aquí, la tierra de Francisco Meregorio Villini, presidente, liberal, escritor, y en la tierra de los Herrera, de los grandes escritores y periodistas. Por eso, ese anuncio que hago aquí, esta noche, que quería que constara ustedes como testigos de este gran acontecimiento que ha sido el centenario de Julia de Burgos en República Dominicana y que se atenderá también durante todo este año en otras partes de Estados Unidos, como ya se lo anunció Chique, Estados Unidos, Puerto Rico y España. Muchas gracias. Creo que es el momento preciso para que demos formal culminación al protocolo establecido para esta actividad. Queremos agradecer a todos los que se dieron cita, a todos los invitados, los amigos del centro, los colaboradores, gestores, todas las personas que fueron cómplices y que estuvieron involucrados en la realización de este panel recordando a la escritora Julia de Burgos, pues Julia, la nuestra. Gracias. 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 Gracias por ver el video.